Diccionario. Arroba diccionario. La ansiedad es una respuesta emocional caracterizada por sentimientos de preocupación, inquietud o miedo, que puede manifestarse de manera leve o intensa. En su forma general, se refiere a una sensación de incomodidad o aprensión frente a situaciones que se perciben como amenazantes o inciertas. La ansiedad puede provocar síntomas físicos como palpitaciones, sudoración, temblores y tensión muscular, así como síntomas psicológicos como preocupación excesiva y dificultad para concentrarse. Aunque es una reacción normal ante el estrés, la ansiedad puede convertirse en un problema si es persistente, desproporcionada o interfiere significativamente en la vida diaria de una persona.